Música Justo al frente hay personas que están pescando en esos momentos Por allá Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien Sean todos bienvenidos a un nuevo video En este video nos fuimos a pasear por Jalapa de Díaz, Oaxaca Para ser específicos a Playa Chica Para poder llegar a ese hermoso pueblo Tenemos que cruzar este puente que tenemos al frente Que divide Jalapa de Díaz de este lado y del otro lado Playa Chica Si se preguntan por qué es que tiene ese nombre Bueno, pues ahorita ustedes mismos se van a dar cuenta por qué tiene ese nombre de Playa Chica La verdad, este puente tiene una de las mejores vistas que he visto por este lugar Y pues si te quisieras venir a tomar una foto por ese lugar Queda de primera, te lo recomiendo Ahora imagínense cómo se verá de noche con la luna llena Se ve de primera ese lugar Yo creo que con solo ver ese video ya te dieron ganas de poder estar ahí metido Nadando en este hermoso río Y las personas que viven aquí cerca del río Bajan ya sea a nadar, a lavar o a pescar también Ahora, la pregunta es ¿Visitarías ese río? ¿Y nadarías en ese río? Si sí, comentámelo acá abajo Voy a estar leyendo tu comentario y dándote un corazón Gracias por seguir hasta aquí Seguimos con ese recorrido Venimos de allá, que es Jalapa de Díaz Cruzamos el puente y ya estamos en Playa Chica Hace tiempo, este puente se usaba para pasar de lado a lado Ya sea de Jalapa hacia Playa Chica O de Playa Chica a Jalapa de Díaz Pero pues se dejó de usar con el tiempo porque era de madera Y no soportaba mucho peso En cambio, el puente actual sí soporta más peso Me voy a acercar más para que puedan ver Qué tamaño tiene ese gran puente Que conecta Playa Chica con Jalapa de Díaz Imagínense cruzar por este puente cuando el río se ha crecido De ese lado tenemos una cancha de fútbol Que está a un lado del río Por si después te da calor Te puedes meter al río Vamos a acercarnos un poco más A este hermoso río Muchas personas vienen a lavar acá A bañarse Y a pasar el rato Justo enfrente tenemos el puente Que conecta a Jalapa de Díaz de este lado Y hacia acá Este es Playa Chica Aquí tenemos bastantes charaditos Miren Es pura arena Imagínense cuánto debía haberles costado Aquellas personas que tenían que ir a hacer sus compras A Jalapa de Díaz Tener que cruzar por este puente Incluso si el río estaba crecido O aquellos niños que tenían que ir a la escuela A Jalapa de Díaz Sí debió haber sido algo muy difícil para ellos Pero qué bueno que ahora ya cuentan Con un puente más estable Y más seguro Y así incluso si ya no quieren ir caminando También hay trascorte Justo al frente Hay personas que están pescando En estos momentos Para allá Y bueno Así nos despedimos Con este video Espero les haya gustado Y comentenme acá abajo Quien ya ha visitado este río Y a quien le gustaría visitarlo algún día Sin más que decir Les agradezco Porque se hayan quedado hasta el final Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Saludos a todos Y gracias por estar suscritos